Oh, la guardia real, la guardia real del rey y de la reina. ¿Son policías? Sí. ¿Y policías a caballo? Qué chivo. Ah, ok. Pero yo les puedo enseñar a caballo. Por si acaso no puede. Y tal vez ellos te enseñen. Ah, mejor. ¿Los te andás al da? ¿Los te andás al da? Ah, sí. A la orilla. Vamos, vamos, caminamos. Vamos, chicos, caminamos, chicos. Ande, parce. ¿Dios, le cayó moneda? No, 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 no. En la silla de Nayeli escuchó que andaban, cayeron. Ya estuvo. Son los cinco eran. Ah, qué pobreza. Un chicle. Un chicle. Qué pobreza. No están buenas, saben aceptar. ¿A quién no saben? No sé por qué me queda traba también, bro. Dame dulce. Quiero probarlo. Frío, me estoy acostumbrado a andar sin guantes en el frío, fíjate. Yo también. Ya, poquito, 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 poquito. Vaya, poquita. Ya, 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 ya. ¿Por qué le gustan las palomas? A mí me gusta salada. Salada, ¿sabes? No, a mí me gusta salada, chacalín. Salada. Salada. Esta, esta, ya, enchuca. Esa, la chicle, la chicle quería de esto bebido. ¿De cuál te vas a dar? De esto bebido. Paloma. Ah, sí, quería uno. Super, pero, pero, ¿verdad? ¿Quieres uno? ¿Me vas a comprar? Es de plástico, cama. ¿Comprá la boca, te hablo? Sí. Es de plástico. No, es de copa para la boca, ¿eh? Es para los labios. Sí, es para los labios. Ah, son de aquellos bajos. Lindo lo llaman. Ajá. No, Diego, son dulces. Dos copas besitos. Es para que se está... ¿Comprá la boca, la dulce? Adiós. Adiós, papacitos. Yo sí le siento. Adiós, papacitos. ¿Vos ves novelas colombianas? Sí, a mí me gustan. Me gusta, es que me gusta cómo hablan ellos. No se fijó de que allá cuando nos tocamos un colombiano, le dije que me dijera. Yo lo que me recuerda que vi fue Sin Seno No Hay Paraíso. Eso sí la medio vi. ¿Cuál? Sin Tetas No Hay Paraíso. Y ahí sale Titi, pues. Sí, pero no sé quién es Titi. Solo me acuerdo de Catalina. Es el sugar de todas ellas. Vaya, ahí aprendí la palabra proxeneta. No, no. Inició el qué, pero ajá. Ay, ya le dije. Nada, la apositura. Sí. No se mueva, sino se la descarga en la cabeza. ¿A quién le estás diciendo perra? Pues a quién será la única perra que tengo aquí enfrente. Pues te parece a Catalina, ¿ah? No. No, tampoco. No. No. Ah, ya se preguntó. No te muevas, no te muevas. No, pero la Catalina. Y ese es el que le deciden ustedes. Sí. Sí. Lo de cantilaina. Ah, ese. Y ese ya, pues. Sí, ese. Pero se parece a un colombiano. A un salvo a un mexicano también. A un actor mexicano. No, no. De novela. No, no, creo que no. Boca hoy a Catalina, creo que es Catalina. Esa es la que está atrás. Pero es que hay dos Catalinas. Está la Catalina la grande y Catalina la pequeña. No, la otra. La pequeña. O la amiga de ella la que. Mi hermana. Usted quiere ver a la diabla. Creo que sí. La diabla es la amiga de ella. ¿Quiere ver a la que pelea con Catalina? La Daniela. La Daniela. La Daniela. Esa es la diabla. No, la Daniela. Esa es la diabla. Esa es la diabla. Esa es la diabla. Esa es la diabla. Esto me parece a un poquito. Como andan pelirrojo la cerca. Tal vez a ella un poquito. No sé. Tal vez un poquito. ¿A cuál otra? A la yo más parecido a esta que dijo Cheve. ¿Y no la misma? Es la misma. Sí. Ay, te hice. Pero sí. Si vos te dejaras. Creo que la Daniela quería ver. Es la misma diabla, pero en diferentes versiones. Entre versiones. Cuando estaba joven. Cuando estaba joven. Cuando se hizo la cirugía. Esta es cuando ella estaba señora. Y después porque perdió el rostro. Pasó a ser la otra. Pero en la novela. En la novela. Porque ella se quemó la cara. Entonces se hizo trasplante de cara. Ah. Y ya. Y cirugía de cuerpo y todo. Para ya parecer como. Se hizo para ser como amiga de Catalina. Y al final la quería matar. O sea que viste toda la novela vos. Sí, toda. ¿Cuántas temporadas? ¿Cuántas temporadas eran? Es Sincero no hay paraíso. Este. Este. ¿Cómo es la otra? Cuéntale que. Sincero sí hay paraíso. Y el final del paraíso. Cuéntale que cuando. Entonces es lo mismo todo. Una secuencia. Ah. Cuéntale que cuando fuimos a Colombia. Fuimos a la casa. Donde firmaron. Donde firmaron. De doña Ilda. La que está. Una de las casas donde firmaron. Donde salían. La de la abuela de Daniela. Hay como una novela. ¿Por qué viste el video? ¿Por qué es de este área? No es novela. No es serio. Es de esa fue tremenda carga. ¿Donde había una piscina? No. Ahí ha pasado nosotros esperados. Que chaca. Igual que bárbara de regir. No sé. Yo novela no hace nada. La Carmen Villalobos sí es linda. Pero hay. Y al final salen tres Catalinas. La mayor, la mediana y la chiquita. Porque el titi tiene una niña. Ya, ya. Con la hija de Catalina. Pues la todos te podemos. Sí. ¿Y desde qué edad me estás a verla? Y la hija de Cierre. ¿Desde qué edad me estás a verla? Este. Quiero ver como a los quince. ¿En qué edad no salía? ¿Eh? ¿En qué edad no salía? En Telemundo. Ajá. Ajá. Corazón. Y ya la última, la del final del paraíso, la terminé de ver en Netflix. Allá hoy que... No, yo tenía que no se ve lo miraba. ¿Por qué hace poco salió? A mí me gusta repetirla. Ajá, porque son brujas. Pero también está la versión mexicana, ¿verdad? Sí, eso no hay para ahí. No, no, no. No. Claro que es mejor así porque es la original. ¿Usted vio a Maricruz? No, eso no. Y es así. Ay, qué bonita. Se llama Corazón Indomable. ¿Ustedes son ciudadanos? Sí, también. Se llama Corazón Indomable. Corazón Indomable. Pero una de mis novelas que fue hace años y mi favorita fue La Familia Consuelta. Ah, sí, también. La Familia Consuelta. ¿Usted es su novela favorita? Mariela del Barrio, soy... ¡Ah! Sí, es bonita. Marimar. Ahí te acordás de la lotería. ¿Cómo Marimar? Ya ahorita, que vea dónde... Marimar es igual de Corazón Indomable. ¿Dónde vamos a ver? Que ya estamos millonarios, tal vez ni sabemos. Es cierto, los boletos, yo me iba a contener, me acordé, me iba a decir, y me olvidó. Ni sé que hice yo mis billetes. Lo que la vida me robó. Yo, Ana, aquí los ando. No, ahorita son las seis y... ¿A qué lo dijeron? A las diez, dijo que un solo lo vería. Diez de la noche. Yo voy a gastar los taquitos, eso, después van a irse a divisar. Fíjense que me apareció videos en TikTok de eso. Y donde están unos niños, están sacando unas bolas así, y hay una mesa así cuadrada, y están sacando y dice, cuatro millones de euros, gordo, no sé qué dice, papá. Es que hay completos, cuatro millones de euros, no sé cómo se dice. Es que hay completos, cuatro millones de euros, no sé cómo se dice. Tendrán toda una secuencia de números, gritan todas las gente, empiezan como... Y si adivinaste todos los números ahí donde ganabas, va. Ajá. La escuela para aprender a cantar esos números, está en Granada, yo la vi. La escuela para aprender a ganar. A cantar. A cantar los números así, creo que o está aquí o en Granada. O sea que hasta para eso hay que aprender. A esa escuela. Y es muy pagado aquí. Muy bien pagado. Sí, es muy bien pagado. Lo que a mí me gusta es que son de uno que yo, de unos chiquitos en la pista, porque donde están, les hacen multiplicaciones, y dejo lo conocido más en el estilo. Así. Y de repente, si, para un cierto tiempo, la respuesta, pero solo así con los dedos en el aire. No les sabría decir, porque bueno, ahorita ya casi vamos a salir, estamos cerca ya de la salida, pero ahorita hay que lleguemos ahí, vamos a ver, tratándolos vamos. Ajá. Mucho te ofende en vagón. Ahorita yo también. Ahorita todo se le dice. Yo no, porque yo va con mi burrito. Yo estoy bien. No, es que no es que yo sea yo, porque los quiero probar. Pero los churros españoles. Los churros españoles. Ok. Pero no es por ofender ni nada, pero me gustó más cuando lo probé en El Salvador. Ajá. Porque allá como que lo pidió así crunchy. Mira, yo no sé si el hambre del aeropuerto, pero está, estaba solo, estaba frío. No. Yo lo sentí rico. Es que te refiero que no es que no estaba bueno, sino que allá lo pidió como crunchy o crunchy, no sé cómo se llama. No, es que. Y aquí estaba aguado el pellejo. Es que, no, es que pidió dos de normal y un otro churro y el pellejo se fue rápido. Ah, por eso. Es que venía, venía mixto. Es que el pellejo nada más hacia aguado, como el campero, así San Guasso. Ajá. Entonces yo dije, uy, acá eso, porque allá cuando lo probamos, sí me gustó ese pollo. Era tan doradito y hasta por dentro, no estaba San Guasso. No, pues, estaba. Es por eso. Bueno, pero. Pero ahí, ahí lo tengo cerca, voy a pedir. Ajá, cabal. Ahí, ahí tenemos, tenemos todo cerca ahí donde estamos. Sí, vamos. Que no nos llenáramos. Yo pasara toda la noche comiendo, la verdad, porque es la última noche, pero ahí digan. Sí, es la última noche ahora. Sí, por los pollitos. Yo me como otro burrito. A mí me va al revierta. Sí, por los pollitos. Yo me como, yo me puedo comer. Yo así como cae, cae. No acepto el reto. Si no nos apagan la luz, no dejamos de comer, así como los pollitos. Ah, sí, cierto, estaría bueno. Vamos. Hola. Vamos a pasar entonces por burritos. Sí, sí, pero si es que vamos, si vamos con apetito todavía, porque. No hemos comido nada. No, pero vamos a comer, cualquier cosita que pase, vamos a ver ahí en la calle. ¿Para dónde vamos ahora? Yo podría invitar a Papi a la casa. No sé si quieren ir. Esta es la puerta de Alcalá, ¿verdad? Ya la salida. Sí, a la salida. No sé si quieren ir buscando la Gran Vía. La Gran Vía. El sol está lejos de acá, ¿verdad? ¿El sol? Sí, viejo. ¿Estás caminando? Sí, viejo. Estamos a 8 minutos de sol. Ya voy a buscar cuando estamos aquí. He visto el sol de Honduras y he visto aquí en el centro de Alcalá. Si el sol se apaga, tardaría un minuto. La Gran Vía. Pero es que la Gran Vía es el centro comercial. Te voy a ayudar. No es el centro comercial. Ajá. Ajá, es como, como allá anduvimos quizás como, como, Cataluña, como Plaza Cataluña. Ajá, no. Allá, como anduvimos en París también, que está la calle, están los negocios a los lados, tiendas caras. Sí. Vaya. Y el sol, ¿qué es? El sol es la... Se le llama la plaza, donde está el oso y el madroño. Ajá. Sí, donde está el kilómetro cero. Ok. Y la plaza, bueno, no, pero para la plaza mayor se camina otro poquito, pero no es mucho. ¿Qué sería el Palacio Nacional? El palacio... No, el palacio, el palacio real está... Ese está lejos, ¿verdad? No, 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 está cerca. Está cerca también. Sí. Pero de allá, pero de acá está un poquito lejos. De aquí sí caminamos. Quizás con media hora. Sí, con media hora. Ajá. Y a este paso que vamos, quizás más. Sí. ¿Y usted no se cansa de andar caminando tanto? Mira. Sale con los niños a caminar. Ah, ok. Estoy acostumbrado. Ok. ¿Qué están haciendo? Yoga. Boxeo, creo que es. Boxeo. Sí. Igual que los juniors. Mira, mire, mire. Pero no es pegan. Solo en la mano. Como para expulso. No, yo creo que música tienen ahí. Están... ¿Ves? Están enseñando. Ah, es como... Es como clase, como lo de tipo. Ah, sí, esquivado. Yo quiero esquivar y eso. ¿A qué te van a volar? No, yo les enseño el video. ¿Vale, amor? Sí, sí, sí. Es que es boxeo, no es suyo. Yo les siento como la gente así en frío. Hace ejercicio. Y yo, de verdad, que... Yo creo que vos... Vos, sinceramente, no harías ejercicio en el frío. La Bessi. Yo sí. Creo que si al final me acon... Ajá, es cierto. Pero tal vez si me llevas acostumbrada a decir, vaya, no, presionos hoy. Yo soy del frío, así. Pero siento que mejor este... Ajá, ese husky está bonito. Mira, 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 husky. Husky. Hola. Yo me jalo ahí. Es encantadísima. ¿Están solitos? No, sí, nos acompañan por ahí. Ah, sí. Hola. Hola, mucho gusto. Lucía, hola. Hola. A mí me jalen a su su. Hola, ¿qué tal? Porque venía, yo no sabía ni por dónde los iba a encontrar. ¿Por qué? Porque nos veía como... Como saliendo por el otro lado. Y yo decía... Ah, anda, Jackie. ¿La ubicación la mandaba por otro lado? No, yo me enredé porque yo vine en bus. Ah, ok. Y cuando me bajé ahí, yo decía, pero ya salen por aquí o por la puerta de allá. Porque como primero los veía por el estanque en la parte de arriba. Ajá, sí. Entonces no sabía si salían por allá o por aquí. Ah, ok. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. Bien, bien. ¿Les ha gustado todo? Claro. Bonito. Súper bonito, ¿cierto? Sí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Ahí hay los tamales. Qué bien. ¿Ya no por dónde va? Quizá Plaza del Sol. Eso vamos a buscar. ¿Se llamará? Sí. Es de aquí, esa calle para arriba. Toda derecha. Vamos a ver cómo está. Pero se puede ir. ¿No fue lo que Cibeles? Sí. No, ahorita vamos a seguir por ahí. Eso, porque por Cibeles, por Gran Vía, se metió la Sol, ¿no? Sí. Es que yo aquí me pierdo. A ver, claro, es la de abajo. ¿Ves? Es que me enredo. Pero si es bajando, claro. Sí.